Soy Pabla Moreno, vengo de Santora de Alcántara y tengo 31 años. De pequeña no quería cantar y de hecho mi familia no sabía que cantaba. Y un día descubrí que a escondidas estaba ensayando y preparándose para cantar. Hemos 23 años y después de mucho insistirle a mi padre, por fin me dejó entrar en su orquesta. Y desde ese momento pues ya no nos hemos separado. Hoy voy a cantar sola en el escenario y hace muchos años que no hago eso, así que me voy a sentir como que me falta una pierna. Amo la música pero tengo pánico escénico y aunque lucho con ellos y me dedico a ellos, pues a veces me limita pero pueden más las ganas que el miento. Quiero disfrutar, quiero que no me coman los nervios y poder demostrar lo que se hace. Gracias.